Y bueno, ya sabéis que si este verano la Fiorentina pescaba en el Real Madrid, en el caso de Álvaro Odriozola parece que todavía, ahora en enero, están dispuestos a ir todavía a por más jugadores del Real Madrid y en este caso se trataría de dos que han sonado mucho, bueno, son dos y más Odriozola que sería la compra que quieren llevar a cabo del jugador Donostierra al Real Madrid Los otros dos son Jovic y Mayoral, sabéis que Mayoral lo está pasando fatal en la Roma ahora mismo con Mourinho no tiene, no le da bola, a pesar de haber sido uno de los jugadores más importantes de la Roma y lógicamente el Real Madrid parece que está muy al tanto de la situación y podría estar dispuesto a cancelar su cesión en el equipo capitalino para que se vaya a la Fiorentina y luego, en el caso de Jovic, pues tres cuartos de lo mismo el jugador, pues sabéis que no cuenta con todas las oportunidades que debería o que quisiera en el Real Madrid y lógicamente la salida a un equipo como la Fiorentina le puede venir bien el problema es que si llegan Jovic y Mayoral, yo creo que va a ser un poco, bueno, extraño en el sentido de que van a revivir una, entre comillas, competencia que tenían en el Real Madrid pero en la Fiorentina, es decir, quién va a ir de suplente y quién va a ir como titular bueno, a lo mejor están interesados en los dos, pero al final solo se decantan por uno no quiere decir que se vayan a hacer con los dos en cualquier caso son dos muy buenos nombres para un equipo como la Fiorentina y luego al Real Madrid pues le vendría muy bien en el caso de Borja Mayoral para continuar con su cesión fuera y en el caso de Jovic, pues supongo que para cederle o incluso para venderle también, podría ser una opción y hacer algo de caja con él, ¿me entendéis? porque quizá el Real Madrid no quiera esperar hasta enero aunque yo creo que va a ser lo más sensato, es decir, dejar que se vaya cedido hasta lo que queda de temporada y luego ya sentarse con la Fiorentina para hablar de un posible traspaso al jugador dependiendo también un poco de lo que quiera la Fiorentina de cómo lo haya hecho el jugador y todo este tipo de cosas así que bueno, veremos a ver lo que ocurre pero desde luego estos tres jugadores parece que van en la línea de ficharlos la Fiorentina del Real Madrid